Yo creo que clásicos amistosos ya no debería de haber. No, no, pero a mí me gusta jugar. Hablo que a mí me hubiera gustado el clásico, el partido oficial. Sí, claro. Porque este vos lo podés ganar, pero después vais a perder el otro. No, y si pierdan los dos. No, bueno. Aquí vamos a venir, Andrés. Pero el amistoso, ¿qué? Por de Michelis. Ni los, ni lo van a jugar ni los titulares. O sea, a eso es a lo que voy. Es que... ¿Para qué programas un clásico que tú mismo no le puedes dar importancia? Y lo puedo comprender y puedo entender, pues no lo juegues. Pero la gente, Toño, la gente sí. La gente... Yo entiendo... Pero tú crees que los paisanos allá van a ver y digo, oye, espérame, ¿y dónde están? De hecho, ¿se acuerdan que antes se jugaban muchos clásicos acá? A mí me tocaron dos amistosos, tres amistosos. Y se dejó de jugar. Si ya hay presión sobre Martín de Michelis por el momento que está viendo Monterrey, la gente... Yo entiendo, o sea, no hay que exagerar, pase lo que pase en este clásico amistoso. Pero la gente sí puede aumentar más esa presión. Claro. Sin duda. Para él es para mal. O sea, tiene mucho que perder y prácticamente nada que ganar. Sobre todo que no va a ser un parámetro. Si ganaba, pues era amistoso. Si lo pierde, oye, ¿cuándo se va a ver que el equipo reaccione? ¿Se acuerdan que se dejó de jugar muchos clásicos acá? No me acuerdo si era por la violencia o por decisiones de la directiva. Yo creo que hoy, en esta instancia nueva de tantos torneos y tantas posibilidades de verse las caras, de que hoy juegan en torneo y luego se vuelven a ver muchas veces en liguilla, ya el amistoso ya sobra. O sea, antes sí, porque era una vez al semestre y pues no se veían en liguilla porque ni calificaban. Te estoy hablando ya de los setentas, a lo mejor los ochentas. Ahora, todos sabemos que vamos a dar un vapor, pero ¿qué tal? Ahora, este asunto de... Digo, a mí me gusta que haya partido porque habla de que se preparan para la contingencia de la semana de FIFA. Entonces, eso es bueno porque como entrenador yo no puedo tener dos semanas sin nada de fútbol. Me gusta que haya partido, a lo mejor no un clásico, pero a lo mejor es lo que se gestionó. Pero a ver, un partido, olvídate que sea clásico, ponle el nombre que quieras al rival, en el que de arranque ni a los titulares vas a poner... No, pero yo necesito partido. ¿Para qué te sirve? No, no, sí te sirve. ¿Y titulares? No, bueno, pues es que... Es que quizás, Toño, no va con titulares porque es un clásico y porque viene el de Liga la próxima semana. Si fuera un partido amistoso, yo compro la de Andrés, ¿sabes qué? Pues voy a prepararme con mi cuadro más o menos, lo que tengo en la mente, yo los pongo. A mí sí me gusta jugar así. A toda la próxima semana voy a jugar contrarrayados. Yo tengo unas semanas inactivas, yo necesito un partido. Por eso, pero pones a los buenos. O sea, los que tengo. O sea, pones al cuadro con el que quieres mejorar. Yo creo que... O sea, más allá de que es el clásico, no, y que este de Michelis, que sí, yo lo tengo en jaque porque pues hace un desastre su equipo. Yo creo que va a poner lo que tiene. Lo que pasa es que hoy no están, los delanteros no están.